Déjeme comentarle que el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, bueno ya es Morena nada más, está actuando con congruencia, ha hecho saber a todos los varones que aspiran a una candidatura que se estará aplicando un protocolo, y esto es muy importante, un protocolo para prevenir, atender, sancionar y reparar la violencia política contra las mujeres. Esto va más allá, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estará realizando investigaciones puntuales de cada uno de quienes aspiran hombres en Morena a un cargo de elección popular para conocer que no tengan en su pasado alguna historia de agresión a las mujeres o que deban pensión alimenticia, que sean deudores alimenticios. También esto en un apoyo real que está brindando este Instituto Político a las mujeres. Es así, Alejandro Vivanco, ¿cómo estás? Te saludo. ¿Qué tal, Juan José? Muy buenas tardes y buenas tardes a la auditoria. Efectivamente, como bien lo señalas, Morena está obviamente haciéndole, pues, haciendo legal sus estatutos. Este tema, Juan José, de evitar la violencia a toda costa por parte de los candidatos está plasmado en sus estatutos. Sin embargo, Juan José, el día de ayer, dígate, que sesionó el Comité Ejecutivo Nacional, y además de que está en sus estatutos, aprobó este protocolo para prevenir y atender, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres. Entonces, ¿a qué se refiere este gran título de este asunto? Es decir, simple y sencilla y llanamente, mi querido Juan José, que no van a permitir en este partido guinda que un candidato, que un aspirante a un puesto de elección popular haya tenido que ver con un tema de violencia. Es decir, golpear, humillar, violencia física, psicológica, y tú también lo comentabas hace un momento, también pudiera ser violencia económica, Juan José. Entonces, la situación se le torna muy difícil para uno de los aspirantes a la gobernatura por este partido. Digo, a ver, pero hay que aclarar algo, Alejandro, esto es muy importante. O sea, esto no va en contra de Cristóbal Arias, no lleva una dedicatoria personal. Esto es una política a nivel nacional que está aplicando Morena en congruencia con todo un movimiento que hay de respeto y con todo un movimiento que hay a nivel nacional para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Y es algo que deberían de hacer todos los partidos políticos, no darle más poder a alguien que tiene por costumbre ofender a las mujeres y que desde un cargo de elección popular puede seguir haciendo de las suyas. Digo, le va a tocar a Cristóbal Arias por su pasado, ese es otro asunto. Pero esto va más allá, Alejandro. Así es, Juan José. Mira, te voy a hacer, digo, no recuerdo perfectamente bien el nombre en este momento, pero te voy a hacer referencia a que un aspirante a la sindicatura en el estado de Hidalgo, que están próximos a la elección, Juan José, había golpeado a su mujer. Fue acusado de violencia entrefamiliar, incluso se le acusaba como tentativa de feminicidio. Obviamente metió la mano ahí con los juzgadores, con los investigadores, y cambiaron de último momento la tentativa de feminicidio por homicidio. ¿Sabes para qué? Para que el hombre saliera a hacer campaña política. Imagínate, a ese grado va. Y efectivamente sí sería muy bueno que todos los partidos políticos de verdad asumieran esta postura firme sobre quienes cometen violencia que no pudieran aspirar, no al cargo de elección PUPAR, ni siquiera a la candidatura, Juan José. Y aquí en Michoacán uno de los casos más sonados es el de Cristóbal Aria Solís, que está documentado, se ha presentado ya y existe el antecedente que ha sido confirmado de esa violencia en contra de su esposa María Ortega y aunque la esposa lo ha negado. Digo, eso está más que confirmado, Alejandro, que esa agresión existió, se documentó en medios. Está el antecedente de esa denuncia que presentó María Ortega en la entonces Procuraduría del Estado. Y pues ahí está. Así es, Juan José. Y mira, habría que nada más irnos unas semanas atrás, Juan José, cuando vino Mario Delgado, uno de los candidatos, a ocupar la presidencia de este Instituto Político Morena, cuando en un conocido hotel del Centro Histórico arribaron un grupo de feministas a gritarle en su cara prácticamente, Juan José, llevaban incluso cartulinas de los medios nacionales. donde se conoció que Cristóbal Arias había golpeado, intentado golpear o asesinar, más bien, porque así lo dijo María Ortega en un primer momento. Y bueno, pues fue un asunto muy delicado que quedó ahí en la página, en la historia del famosísimo Cristóbal Arias. Sí, pues ahí quedará. Entonces, ahí está ese protocolo ya. Y hay que ver también, Alejandro, pues si Morena lo aplica, pues en este momento estamos hablando que ya terminará su periodo, para decirlo de una forma elegante, terminará su periodo como senador Cristóbal Arias Solís. Así es, Juan José. Desafortunadamente el senador, pues no podrá, digo, tenemos entendido bajo esos argumentos jurídicos, estatutarios de este Instituto Político, pues no podría aspirar a la candidatura. Y efectivamente tú le dices, no va directamente señalado a ese Cristóbal Arias. Es un tema de todas las candidaturas que existen en ese Instituto Político. Perfecto. Muchísimas gracias, Alejandro. Buenos días, buenas tardes y buenas tardes a los auditorios.